Alfredo Palacios. Las causas de su pleitazo con Verónica Castro. Octubre 25, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo. Más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo. Con la muerte de Alfredo Palacios, las redes revivieron su pleitazo con Verónica Castro en el que está implicada Yadirá Carrillo. Este domingo se confirmó la muerte de Alfredo Palacios, conocido en el mundo del espectáculo como el estilista de las estrellas. Alfredo Palacios, quien también era comentarista radiofónico estuvo en el hospital a inicios de 2020 por un problema de circulación en la pierna. En 2019 incluso lo habían operado de un riñón. A raíz de su muerte, las redes recordaron lo polémico del personaje. No solo sus múltiples cirugías, sino que no tenía pelos en la lengua. Una de las peleas más sonadas de Alfredo Palacios fue con la Vero. Al respecto, el estilista explicó a imagen que se trató de algo tonto. Con Verónica fue una cosa y tonta. Porque hablamos de otra persona, ella me contestó algo y pero no tiene ninguna trascendencia de nada. Simplemente es que quizás en ese momento yo no estaba para y cómo decirte. No tenía yo el humor de aguantar lo que contestó y entonces de ahí me enojé y me retiré. Y eso es todo con ello, Alfredo Palacios se refería a un comentario que la Vero habría hecho sobre durante una cena. Alfredo Palacios se sinceró en su momento y dijo que varias veces buscó a Castro, pero que nunca accedió a hablar con él. Alfredo Palacios explicó en otra ocasión que Verónica Castro se habría portado muy mal. Este habría dado unas declaraciones a un medio que no fueron del agrado de Verónica. Ella se portó muy malagradecida conmigo después de haber sido su mejor amigo, me dio la espalda. Se molestó porque en algún momento di una declaración a un medio, situación que ella nunca perdonó de acuerdo con diversos medios, el estilista de las estrellas se distanció de la Vero desde 2010. Hasta el cierre de esta edición, la actriz no había dicho nada en sus redes sobre la muerte de Alfredo Palacios. Quien sí le dedicó unas palabras al estilista de las estrellas fue Lucía Méndez, la rival eterna de Verónica Castro. En el canal productora 69. De Youtube explicaron que todo comenzó en un homenaje a Verónica Castro en 2010. En los preparativos para ese homenaje, hubo una cena en la que a la Vero se le fueron cosas sobre Yadirá Carrillo. De acuerdo con el canal, esto se debe a que Castro es muy amiga de Leticia Calderón. Recordemos que esta es ex esposa de, actual esposo de Carrillo. Entérate sobre el resto del chisme aquí. ¿Alfredo Palacios también traía pleito con Cristian Castro? Alfredo Palacios era tan cercano a Verónica Castro, que era padrino de Cristian Castro, cuya madrina es. Sin embargo, en algún momento se distanciaron, tanto que él hasta llegó a decir que debían cortarle el pizarrín. El estilista de las estrellas dijo eso cuando respondió en febrero de este año a una pregunta sobre el fracaso matrimonial de su ahijado. Recordemos que Cristian Castro, a solo 28 días de haberse casado se separó. A Cristian lo que hay que hacerle es cortarle el pizarrín porque es tremendo y qué tal y le sale una loca y se lo corta. Alfredo Palacios, uno de los maquillistas más queridos en el medio del espectáculo, murió a los 72 años. Visita su perfil de Instagram arroba salud y belleza app para ver imágenes de momentos felices con sus célebres amistades. Portada, Twitter arroba salud y belleza app y a los 72 años. ��queño a los maquillistas más recorrer y belleza condimentación y belleza app y belleza Gracias por ver el video.